¿Qué es eso? Tu vuelo no es mañana. No, me voy hoy. Les dije a todos que era mañana por Burak. Incluso me mentiste a mí, Asli. Es que pensé que se te podría escapar. Asli, me había preparado para despedirte mañana. ¿Qué voy a hacer si te vas, si me dejas? No llores, Gonja. Y vendré para su boda, lo prometo. Es que si no asistes a mi boda, no me caso. Asli, ¿estás totalmente segura de esto? Sí, estoy segura, Gonja. Asli, ¿por qué no puedes quedarte? Sin ti, nada de este lugar será lo mismo. Cuida bien de Gonja, ¿bueno? No te preocupes, la cuidaré mucho. Tú también debes cuidarte mucho. Manténnos al tanto. Está bien. Creo que ya debería irme. ¿Puedes llamarme un taxi? Claro. Ojalá que el taxi no venga. Asli, Burak se enojará mucho. Estaba decidido irse contigo. Esto es lo mejor, Gonja. Tiene que hacer las paces con sus padres. Y si él viene conmigo, les dará la espalda a su familia y yo seré muy infeliz. Tienes mucha razón. Oye, llámanos cuando llegues, ¿bueno? O envíanos un mensaje de texto, un correo electrónico, lo que sea, pero mantente en contacto, ¿bueno? Sí, no te preocupes. Asli, te quiero mucho. Yo también te quiero. No te quiero. Ardham, no puedo creer que se fuera. ¿Qué haré sin ella? Escucha, te prometo que te llevaré a París, en nuestra luna de miel. ¿Qué te parece? Es en serio. Ya. No estés triste, por favor. ¿Está Ashley? No me atiende el teléfono y tengo que hablar con ella. Ashley se fue, Burak. Su vuelo es hoy. ¿Qué? ¿Hoy? ¿Cómo es posible? Me dijeron que era mañana. Me mintió para que no fuera tras ella. Hermano, acaba de irse y recién puedes alcanzarla. Espera, conseguiré el número de la placa del taxi. ¿Aló? ¿Qué tal? Llamo desde la pastelería Gonya. ¿Puede darme el número de placa del taxi que acaba de enviar aquí? Sí. Ajá. Está bien. Muchas gracias. Toma. Ardham, ¿qué hiciste? Puedes protestar cuanto quieras, cariño, pero Ashley será muy infeliz sin mi hermano. Volvería en tres días. Al menos ahora no se irá en vano. Volvería, ¿verdad? Ni siquiera sé por qué me puse tan triste. No lo sé. Quizás debimos haberle dejado ver París al menos. ¿No te parece? Olvídalo, amor. Podemos ir todos juntos. Sí, podemos ir los cuatro. Ven aquí. Ven aquí.